Esto es Primera Plana Televisión y recibo a mi compañero de conducción Armando Escalante. Gracias Emilio y pues bienvenido a nuestro público de Nueva Cuenta. Estamos por aquí conversando. Aquí estamos, pero dándole y dándole. Por cierto, antes de empezar con los comentarios que van de esta sección, a este segmento, pues es muy raro que Víctor Caballero Durán, que está buscando la candidatura del gobierno del Estado, y Mauricio Zahui, presidente municipal, y Mauricio Zahui, pues ya les he mandado. Mauricio Zahui, que es el que la está buscando a la gobernatura. Sí, y ya les mandé invitaciones para que vengan aquí al programa. No he logrado contactar ni con sus jefes de campaña ni con sus comunicadores. ¿Sus jefes de prensa? ¿Qué pasa? ¿No contestan el teléfono? No contestan el teléfono, les mando mensajería, no me la contestan. Bueno, pues que quede, que quede que ya los invitamos. Si no vienen y se habla mal de ustedes aquí, y hablamos tempestades de ustedes, bueno, pues ni modos, ya veremos qué va a pasar. Mejor, yo creo que a veces es preferible no hablar, ¿no? Dicen que duele más que te ignoren. Que te ignoren, ¿verdad? Pues sí, ¿para qué los buscamos o para qué les...? Porque luego si los haces famosos... Que los haces famosos. Les estás haciendo publicidad. Bueno, este... Ya ves que los están haciendo famosos como a ese señor Anaya, ¿no? ¿Cómo es el señor Anaya, maestro? Que el PRI no lo deja en paz. Que el PRI no lo deja en paz. Pero lo más triste, me dijeron, es que ya hizo causa común el PRI con Morena. Y entonces eso es terrible porque le pueden canalizar los votos de un bandido. Bueno, ellos también son bandidos. A reserva de que nos equivoquemos, yo creo que si algo está haciendo el PRI es hacer que llegue el observador más rápido. Más rápido, le va a servir... ¿Por qué? Le va a servir el colchón. Porque el más cercano competidor es el señor Anaya y yo no veo que el señor Meade pueda alcanzar. Por más ataques que hagan, no hay forma de hacer. Fíjate, ¿cómo harías subir al candidato Meade en un país con cosas como aumentos de precios, ¿no? En combustible, en comida, en todo. ¿Cómo haces que un subsecretario de Hacienda o un funcionario que le mandaba el dinero a manos llenas a los gobernadores que hoy están en la cárcel... ¿Cómo el señor Meade me parece que tendría que tener algo de pudor o ya de responsabilidad? Pues ya vimos que no. Lo que pasa es que, mira, las gentes que están en el PRI están notando que su candidato está débil. A mí me pareció terrible que el PRI tenga que presentar a alguien que su mayor mérito es que no era del PRI. O sea, con un mayor mérito... Y luego le mandaron a un arropamiento ahí un montón de dinosaurios. De dinosaurios. Y cuando se dan cuenta que no está ponchando, porque así le llaman, ponchando, no está ponchando su candidato, entonces le empiezan a agredir y agreden a uno y agreden al otro. Pero, bueno... Y es que todavía no empieza, Emilio, a fin del mes de marzo va a empezar la campaña. Amir, yo... ¿Al final? Yo vería con mucha tristeza que esta campaña... Es todo, todo abril, todo mayo, todo junio. Y parte de... Sí, junio. Bueno, porque la primera semana de julio es... Y bueno, estamos queriendo hacer campaña por la vía de golpear a este muchacho que rebasó a mí con una facilidad tremenda, con solamente saber hablar, leer y escribir en diferentes idiomas. Así es. Y lamentablemente, Armando, pues yo no sé qué esté pasando. La desesperación está ganándole a los del PRI y entonces están buscando la agresión, están buscando el vituperio, están buscando la acción violenta y eso no es bueno para un país como el nuestro. Bueno, yo fundamentalmente lo que creo es que el PRI está ayudando a pasos agigantados a que Andrés Manuel Observador se consolide como el candidato ganador de la presidencia. Eso es lo que yo creo que están diciendo. No están haciendo que su candidato suba, ¿no? No, yo creo que no quieren que llegue en mí. Están haciendo que López Obrador se quede solo. Le están haciendo la chamba a López Obrador. Y bueno, para quien nos lee, si le parece, hay que razonarlo, para quien nos ve, para quien nos escucha y para quien lee también las conversaciones que se escriben, porque sabrás que todo esto se transcribe, ¿no? Claro. Estos programas se transcriben. Bueno, hay que entender una cosa. Finalmente, si van a escoger algunos votar por un partido que va a hacer que gane otro, pues allá ellos, ¿no? O sea, son corresponsables. Son corresponsables. Aquí solo hay una forma, aquí esta es una elección de dos personas, por más que intenten hacerla ver. Por más que intenten. A nadie le conviene que sean más de dos. A nadie le conviene, efectivamente. A nadie le conviene que sean más de dos. Aquí solo hay de dos, de dos sistemas de gobierno. Espero. Hay una forma de gobernar, como ya se nos avisó, que lo va a hacer este López Obrador. Y hay otra propuesta. Y si la gente escoge por otra propuesta. Y espero, espero realmente que alguien sea sensato, meta la cabeza donde la deban eventer y que las cosas no vayan a agarrar fuego. Pues es que, escuchas que medio país está inconforme con el presidente Peña. ¿De dónde demonios van a salir los votos para hacer ganar a mí? Si estamos hablando de prácticamente todo el país, el país está en tercer lugar. Con excepción de dos estados. Sí, está muy mal. Donde Morena no tiene candidatos. Pero en todos los demás es la coalición. Y si vemos a Morena, Morena está agarrando basura, está agarrando basofia, está agarrando. Sí, pero las ratas que saltan de un barco para irse al otro. Las ratas que saltan de un barco para irse a otro. Eso es lo que es Morena. También no va a ser la solución, puede ser un problema mucho más grave para México. Mucho peor. Hay quien cree que no podemos estar peor, pero me temo que sí. Podemos estar peor que México, podemos estar peor que Venezuela. Podemos estar peor que como estamos hoy. Desde luego, sí. Hay quien cree que se asusta por las condiciones económicas o por la seguridad. No, no, no. Todavía hay peldaños superiores a ese daño. Muchas gracias, Armando. No, pues aquí estaremos conversando y seguimos esperando que se animen a venir los entrevistados. Así es. Muchas gracias. Esto fue Primera Plana Televisión. Primera Plana Televisión. Primera Plana Televisión. Primera Plana Televisión. Primera Plana Televisión.